Delante, corre a la izquierda de su majestad el rey con ese balón que recoge Gil Manzano En la alineación del Barça, comentábamos antes con Ziles en Jordi Alba Comienza el partido que nadie... Fundamental, fundamental el Barça que ha sido siempre reconocido por eso, sobre todo por presionar Cuidado, es decir, con la focalidad Vázquez que retrasa, porque se puede llevar la pelota a Suárez Entró Escudero, el despeje del Engled Y el árbitro va a indicar falta, falta a favor del Barça Vamos a ver Messi, Messi que golpea, el lanzamiento de Messi, la parada de Soria Bueno, pues el tiro de Messi ha ido a puerta, no solo ha ido a puerta, sino que ha obligado esa estirada del guardameta Messi y Escudero, trata de irse Messi, el centro, Soria Vaya balón de Zilesen, atención que puede llegar Coutinho, Coutinho y Suárez Sigue Coutinho ante Soria, centra Coutinho, Suárez ¡Gol! Ha marcado el Barça en un lanzamiento largo De Zilesen, que fue el que ha arrancado esta jugada A la derecha va a jugar Navas, esperando Muriel, centro de Navas, el remate Muriel alto Yo creo que ahí sí El remate será córner, es córner El despejado es Piqué, este es Vázquez de nuevo, para Correa, el remate de Correa fuera Se le ha ido a Correa el balón, vaya oportunidad que acaba de tener La apertura para Navas, vemos a Navas en el área, junto a Jordi Alba, al centro de Navas La pelota se ha paseado ahí, entre dos, tres jugadores del Sevilla Intentó llegar el primero en Zonzi, no lo consiguió Iniesta, moviendo el balón el Barça, balón de Iniesta, el control imposible De Suárez, se ha ido ahora de la posición de disparo, este es Iniesta, va a tirar Iniesta al palo ¡Oh! El tiro de Iniesta al palo Golpeó en la parte superior de la portería de Soria, a punto Ega, está siendo fundamental Ese es Navas, el centro de Navas, con mucha intención el remate Metido Suárez, Iniesta, Jordi Alba, Navas, la pelota de Iniesta, el taconazo a Messi Gol 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 Cinco finales seguidas Remate de cabeza, o lanzamiento de Messi, muy peligroso Ha tocado Piqué, aunque no pudo precisar muy bien qué hacer con el balón Uy, cómo se lo ha llevado Suárez Suárez, Suárez, Coutinho y Messi Messi de nuevo para Suárez, qué pelota le ha metido Messi a Suárez ¡Oh! ¡Gol! 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 Primera, 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 tu viernes buena Este es Messi Messi para Iniesta, 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 que se va de Soria ¡Gol! 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 ¡No te vayas, Iniesta! ¡Gol! 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 De Andrés Iniesta, que vuelve a marcar en una final la segunda parte Messi en el balón parado Suárez ha parado Soria a punto de marcar un titín a punto la copa, una vez perdida la copa lo que está claro es que Sevilla se lleva Enzonzi que se va de Jordi Alba, oportunidad para el Sevilla sigue Enzonzi encarándose a Zilessen, la pelota la rechazó Zilessen, el balón ahora que lo controlaba y no, al final lo perdió, se le fue Iniesta, Iniesta nuevo Messi, no había espacio pero por ahí llegaba Messi, va a ser saque de puerta el saque de puerta ahora protestaba Jordi Alba, funciona ahí el brasileño, juega Coutinho en el centro, espera Suárez, Suárez, Coutinho el remate penalti Iniesta, lo tirará Iniesta, no? ha pitado penalti, ha habido una mano que creo que ha sido del Englet el penalti para golpear con la pierna derecha, vemos a Soria Coutinho que dispara, goooool quinto tanto del Barça con este, por lo tanto, dos tantos en esta edición de la Copa el partido, sigue Navas buscando el centro, consiguió centrar Navas Sarabia, el remate de Sarabia lo va a sacar Piqué estaba superado Zilessen pero estaba Piqué ahí en el segundo palo que es el que ha sacado esa es Vanega el que había Muriel, el que había dejado el balón atrás ahí llega Vanega por la izquierda, espera Sandro el tiro alto, se va la Copa del Rey juega de nuevo el Sevilla lo intentaba desear frente a Jordi Alba vemos a Sandro en el lado izquierdo el envío de Navas ahora el año que viene más allá de que vengan otros jugadores al final también Coutinho y Dembélé deberían dejar que vengan todos los jugadores